Amén. Dios le bendiga. Hermanos, bienvenidos una vez más a esta hora, este domingo, para darles la palabra de Dios que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Estamos bien contentos de estar aquí y quiero recomendarle el mensaje que predicó el Bishop hoy en la mañana. Muy, muy tremendo. Este fue de mucha bendición. Si no lo ha visto, le invito a que vaya y lo vea en la página de Facebook. Un buen, buen mensaje. Gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí con usted una vez más y quizás usted considera que siempre digo que es un privilegio. Quería pausar en esta mañana para decirles en esta tarde que verdaderamente es un privilegio y la razón que lo digo es porque es un privilegio, no un derecho. Hay una diferencia entre un derecho y un privilegio. Este espacio, este lugar, este tiempo, esta responsabilidad que tengo aquí en este momento no es un derecho, es un privilegio y bajo los que están sobre mí. Entonces, por eso siempre digo que es un privilegio. Ten cuidado de que no te acerques a Dios con un sentir de derecho y olvidarte de las cosas que tenemos en nuestra vida, que aunque sean bendiciones que vienen sobre un hijo de Dios, también son privilegios. Y acuérdate de acercarte delante de Dios con reverencia, con temor y siempre con adoración, dándole la gloria de la cual él es digno. En la escritura, por esta tarde, es Apocalipsis 5, 9 al 10, que dice así, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una vez más, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. Él siempre es digno. El Señor siempre es digno. No hay otra manera que nos podemos acercarle que dándole gloria, adoración y alabanza, porque él es digno. A todo tiempo, él es digno. Gloria a Dios. Darle gloria es darle el reconocimiento de que él es digno, no sólo cuando estamos en un culto donde la mayoría de nuestra alabanza y adoración ocurre y se practica. Y la práctica es una extensión de lo que tú haces en tu hogar. Acuérdate de adorar, alabar y glorificar a Dios en tu hogar, en tu lugar de oración. Y cuando te congregas con la congregación en la iglesia, en el edificio, que es una extensión de lo que tú practicas en tu hogar. Lamentablemente, es al revés con muchos y es algo que se necesita rectificar porque te está costando. Si tú sólo alabas a Dios cuando estás congregado, si tú sólo adoras a Dios en el edificio de la iglesia, si tú sólo le das gloria a Dios en ese sitio, entonces estás perdiendo mucho. Darle gloria es darle ese reconocimiento del cual él es digno. En Isaías 42, versículo 8, dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Éxodo 34, 14, dice, Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios guarda, Dios cuida, y Dios vigila sobre lo que es de él. Esto te incluye a ti, y él es celoso de ti, él es celoso de su gloria. Es posible que se nos olvide darle la gloria a Dios y minimizar su importancia. Nunca es bueno. Una vez más, es posible que se nos olvide la importancia de darle la gloria a Dios y de minimizar esa importancia. Y si eso se hace, nunca es bueno. En el libro de segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 hasta el 17, dice así, Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Una vez más, versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, David, él santificó, sacrificó, perdón, un buey y un carnero engordado. Gloria a Dios. David había sido coronado rey a este tiempo y era tiempo de su triunfo. El arca del pacto estaba en casa de Obededón, donde los filisteos lo habían dejado, después de que Saúl la había perdido. Y David construyó una tienda para ella y la estaba transportando. Y David le dio gloria a Dios en un tiempo de triunfo. Un triunfo y victoria personal y un triunfo y victoria para el pueblo. Dios le dio estas bendiciones a David y David le dio a Dios su alabanza y su gloria que él, Dios, merecía. Le alabó. No era un derecho. David reconoció que era Jehová quien le había dado todo y que lo había hecho posible. Todo. Y él le dio gloria a Dios. Amén. Salmo 37 y 23 dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba de su camino. Dios te bendice. Dios te da bendición y triunfo y luego tú le das la honra y la gloria a Dios. Eso es darle gloria que es propia. Darle gloria en tiempo bueno, en tiempo de bastante bendición. Es propio. David danzaba. Hay tiempos que alabanzamos. Hay tiempos de música y de triunfo y de alabanza. Y en esos tiempos nos gozamos y Dios se goza sobre nosotros. Y es un tiempo digno de alabar a Dios. Y es un tiempo propio. Amén. Ahora vamos al capítulo 27 del Libro de los Hechos. El versículo 21 al 26 que dice así. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado con amigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario quedemos en alguna isla. Ahora compare esta escritura con esta. En Mateo 8 y dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 8.23 al 27. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es éste que aún los vientos y el mar le obedecen? Y este versículo, estos versículos en el capítulo 14, 28 en adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo la mano, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok. Pablo en la tormenta no tuvo temor. Los discípulos, capítulo 8, versículo 3 de Mateo, les dice discípulos. Y los discípulos, estando con Jesús físicamente, y Pedro caminando con el Señor físicamente, tuvieron temor, al punto que ellos lo despertaban y le decían, sálvanos porque el barco se hunde y Pedro se hundía caminando en la mar. ¿Cuál es la diferencia? Pablo le dio gloria al Señor en medio de la tormenta, y él podía. Los discípulos todavía no. Ahorita vamos por allá. Pero te toca darle gloria a Dios en medio de la tormenta. Tarde o temprano, o estás en una tormenta, o estás saliendo de una, entrando de una, saliendo de otra. Así es la vida. Y en medio de su tormenta, Pablo alabó a Dios y le dio gloria, porque lo reconoció, que soy su siervo y le sirvo a él. Y a ti te va a tocar un día, adorar a Dios y alabarle en medio de una tormenta, y darle la gloria, porque él es digno, y solamente porque él está contigo. Pablo no vio a Jesús, él no vio, simplemente estuvo un ángel a su lado con un mensaje, con solamente la palabra. Y tú y yo nos toca, con esa palabra, tener la fe, tener la confianza y tener la fortaleza de darle la gloria y la honra a Dios en medio de una tormenta. Los discípulos todavía eran discípulos, no eran apóstoles. No tenían en el Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu de Dios. Eran siervos del Maestro y después serían apóstoles del Salvador. La diferencia también es la fe de vista y la fe de experiencia y la fe de la palabra. Pablo caminaba por la fe, no por la vista. Los discípulos dependían totalmente de lo que veían. Si estaba la tormenta, la tormenta reinaba. Si el Señor Jesús venía, él reinaba. Pero no tenían fe en lo que Jesús podía ser, en lo que Jesús y quién Jesús era. Todavía no les nacía eso todavía. La diferencia también es el conocimiento. Como digo, todavía eran discípulos, todavía no eran apóstoles. Todavía no habían madurado y recibido el Espíritu de Dios. Eran discípulos del Maestro y luego serían apóstoles del Salvador. En todo tiempo, en cualquier momento, sea de gloria y de victoria o de tormenta y de sufrimiento, de madurez o de falta, en la cual estás, dale la gloria a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 13 cerramos con esto. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer conocemos. Hoy lo estamos viviendo. Y los siglos no es un misterio que lo vamos a dejar a algo que no conocemos, sino que un día lo vamos a vivir. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto será nuestro privilegio más grande de darle gloria durante esa época por todos los siglos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En el nombre de Jesús.